La mujer trabaja en un plan que a mí me parece brillante, se llama vivir sin violencia es posible y por ello están aquí la encargada de comunicación del Ministerio de la Mujer Carolina y también la encargada del Departamento de Atención a Violencia contra la Mujer Yadira Núñez. Bienvenidas a Activando la Mañana, ¿cómo se sienten? Hola Melissa, muchas gracias por esta invitación Activando la Mañana. Bueno, muy contentas con toda esa energía y que nos abran este espacio para hablar de nuestra campaña que estamos muy contentas, recién hemos lanzado todo este plan como tú decías porque además de la campaña queremos replicarlo, queremos extenderlo y qué bueno que comencemos a hacerlo en un medio de comunicación para que tenga la mayor difusión posible desde ya. Gracias por venir acá. Vamos a empezar quizás por algo básico que muchas personas tienen duda de qué se encarga el Ministerio de la Mujer en específico. Bueno, mira, justamente uno de nuestros ejes de mensajes es el rol institucional del Ministerio. Entonces nosotros como Ministerio es el ente que se encarga de garantizar las políticas de género y su transversalización, de que eso se cumpla no solamente dentro de la institución sino en otras instituciones dentro y fuera del Estado. Entonces nosotros tenemos distintos programas, incluso tenemos un sello que certifica a empresas pero también al sector público para cumpliendo ciertas pautas, entonces garantizar que esa igualdad de género se cumple, así como también existen por ley las unidades de igualdad de género y el Ministerio ha estado fuertemente velando por qué estas unidades de género se activen en otros ministerios, en otras oficinas, de manera de que haya esa transversalización. ¿Y qué significa transversalizar el género? Significa que todas esas políticas de igualdad, de equidad no son lo mismo. Todas podemos trabajar en un mismo sitio, pero a lo mejor puede no ser equitativa nuestras condiciones aún teniendo las mismas capacidades. Entonces transversalizar es asegurar que en todas las acciones, programas, departamentos, reclutamiento de personal, eso esté presente, los derechos por igual para mujeres y hombres. Entonces ese es uno de nuestros ejes justamente para promover y debo decir que la campaña tiene ese objetivo también, no solamente promover nuestros servicios, que ahora te vamos a hablar de eso, sino también nuestro rol institucional que como te digo tiene que ver con garantizar todas esas políticas y no solo garantizarlas sino transversalizarlas, o sea permear todas las áreas, tanto en instituciones como en las empresas. Entonces en cuanto a nuestra campaña, nosotros en el ministerio hemos articulado los mensajes en cuatro ejes, formación y sensibilización que creemos que es muy importante y déjame decirte que en un año de gestión nosotros hemos hecho formación tanto a lo interno como a lo externo, en derechos humanos, en toda la parte de género, pero también en nuevas masculinidades, nosotros también hablamos de salud integral, es decir, toda esa formación es importante y tenemos un mensaje específicamente dirigido a jóvenes, porque nosotros pensamos que es muy importante el componente de formación para poder generar una cultura de paz y una convivencia con las características que te mencionaba hace un momento. Que sería lo ideal. Que sería lo ideal. Vamos a hacer ahí un stop, nueva masculinidad, quizás es un término que se escucha etéreo todavía y quisiera que por favor desarrollemos la misma y cómo podemos sensibilizar e informar a esa nueva masculinidad para ser parte de una cultura de paz. Mira, cuando hablamos de nueva masculinidad no vamos a teorizar mucho, pero básicamente lo que estamos apostando es a un nuevo comportamiento, o sea, entre mujeres y hombres puede existir una convivencia de respeto. puede haber un reconocimiento, nadie es, ni yo soy más importante ni tú eres más importante y ambos y ambas podemos aportar. Entonces, hay toda una educación que tiene que ver mucho con que, bueno, si un hombre reconoce estas igualdades es débil o no es lo que se estila, porque nos han acostumbrado a que tenemos que, como que debe haber una cosa como de mando, como de subordinación. Sí, aquello del género, del sexo débil o fuerte. Ajá, del sexo débil o fuerte. Que hay que desmitificar eso. Sí, desmontarlo también, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra un poco? Claro, esto es muy resumidamente, ¿verdad? Porque el tiempo en televisión es corto. Sí. Pero, ¿cómo se logra esto? Bueno, con formación y educación y ciertamente remarcando, reforzando, que por el hecho de reconocer igualdades y capacidades entre ambos géneros, no pasa nada. Y el hombre no deja de ser hombre, ni la mujer por eso está en un mayor, digamos, escalón, ¿no? Exacto. Sino que podemos convivir y podemos hacer cosas juntos y juntas, ¿no? Esto muy resumidamente. Yadira, tu departamento que estás encargada de atender la violencia contra la mujer, háblame de cómo se recibe a una mujer que ya lamentablemente ha sido violentada, quizás emocional o físicamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando nos llega esta víctima? Buenos días a todos. Gracias por el escenario. Bien, sí. Nosotros tenemos un cuerpo legal de alrededor de 102 abogadas diseminadas en todo el territorio nacional, en las diferentes territorios, en cada provincia, en algunos municipios y aquí en el distrito. Nosotros tenemos también un cuerpo de psicólogas y trabajadoras sociales. Lo que hacemos es que las usuarias pueden acceder a nuestros servicios o acompañamientos por varias vías. Pueden comunicarse con nosotros vía telefónica, pueden llamar en una crisis o en una emergencia al asterisco 212, que es nuestra línea M Mujer o línea de emergencia para todo caso de violencia intrafamiliar, que está disponible para todas las ciudadanas, adolescentes y niñas, 24-7, porque esa línea no cierra, trabaja siempre. Entonces, también pueden ir donde nosotros físicamente, cuando cualquier usuario, ciudadana, se comunica con nosotros que tiene una situación de violencia, pues es manejada por nuestras psicólogas primero, su abordaje para verificar su situación emocional. Luego de eso, de ser necesario, se pasa entonces con los abogados o el cuerpo legal, que verifica cuál es su situación y cómo podemos colaborarle. Pero eso es cuando la mujer misma decide buscar ayuda. Así es. Pero aquí hay otro factor muy importante, y quisiera que la familia dominicana me preste atención, porque solemos culpar al hombre, a la mujer, quizás hasta a la familia, y nos olvidamos que como vecinos, amigos, compañeros de trabajo, podemos hacer en este caso, pues un trabajo también ayudando a la mujer a salir de una situación. Entonces, ¿cómo yo me puedo involucrar? Así es. Se supone que todos tenemos que defender y trabajar y manejar el tema de violencia. Sí. Que todos tenemos que ser pro, que todos tenemos que colaborar en ese momento, y que tenemos mecanismos para eso. Si usted es su vecino, si es su amiga, y usted está viendo o verificando una situación de violencia, tiene la misma responsabilidad que la víctima de denunciar. Esa es la palabra, responsabilidad social. Así es. Y tiene los mismos canales de acceso. Yo le digo a las personas siempre, nunca se quede callado, porque usted no sabe, dando una voz de alerta, la vida que usted está salvando en ese día. Si usted está con su vecina y usted escucha una situación de violencia, usted puede marcar el asterisco 212. De la misma forma lo van a asistir. Van a mandar una patrulla, van a mandar un equipo que verifique cuál es la situación en ese hogar y que colabore. Y cuando la mujer se niega quizás a tomar acciones legales contra el hombre, pero hay un familiar denunciante, un vecino denunciante, ¿cuál es la estrategia o la logística para continuar con eso? Si se sabe que verdaderamente la misma está siendo abusada. Bueno, la violencia intrafamiliar es de orden público. Una vez denunciada ante el Ministerio Público, se debe aperturar una investigación en igual de condiciones para verificar la situación. El Ministerio Público puede proceder legalmente, incluso aunque la víctima en ese momento no esté de acuerdo y luego verificarlo. Pero en el Ministerio de la Mujer, en el rol de acompañamiento, lo que hacemos es abordar a esa persona por medios terapéuticos, para sacarlas de ese ciclo de violencia, para decirles que ellas sí pueden, para darles las pautas de cómo hacerlo, para que sientan ese acompañamiento, para que sientan ese resguardo y se sientan en fortaleza de poder hacer las denuncias ellas mismas. La ministra Mayra Jiménez hacía referencia a que la diáspora podría también recibir ayuda a las mujeres. Ella dijo una frase que a mí me pareció brillante. Las mujeres que viven allá, pero tienen el bolsillo aquí, en la República Dominicana, y es así. Hay muchas mujeres trabajando allá para aportar aquí en su país. Si una mujer está siendo abusada, quizás, en la ciudad de Nueva York, en específico, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Bueno, mira, antes de... muy buen punto, porque recién acabamos de lanzar ese servicio de orientación legal y terapia psicológica, y es a través de una página web. ¿A través de una página web? Sí, sí, y a través también de una línea llamando por teléfono. Un chat en línea. Un chat en línea, exacto. Ok. Pero justamente no quería dejar pasar, porque en toda esa explicación que hacía Yadira, mencionó rápidamente los cuatro servicios que nosotros estamos promoviendo, que es nuestra línea de emergencia asterisco 212, es la asistencia legal y terapia psicológica sin costo durante todo un proceso, nuestras casas de acogida, que han sido ampliadas, y de las cuales una específicamente es para trata y tráfico, y otra gestionada por el CONANI para menores de edad víctima de violencia, y también, bueno, nuestro mensaje de sensibilización y formación. Es decir, que esos son nuestros cuatro servicios y nuestros cuatro ejes, y es muy importante puntualizarlo. Sobre el servicio que mencionabas, que decía la ministra, ciertamente ahora va a funcionar en esos tres estados, Nueva York, Florida y Pensilvania. Por ahora solo son esos tres. Por ahora, pero... Atención a la diáspora, Nueva York, Pensilvania y Florida son los tres estados. Carolina, para especificar el programa o proyecto, porque fue un proyecto que se gestó desde cero con el INDEX y el MIREX, para poder dar una atención especializada a mujeres víctimas de violencia, que son de la diáspora dominicana. Comenzamos el piloto, porque así se ha llamado un piloto, en la costa este de Estados Unidos, porque tienen el mismo horario que nosotros, porque nosotros laboramos de lunes a viernes, de 8 a 4. Entonces estamos haciendo esto vía web, con asesoría legal y terapia psicológica, nuestro fuerte terapia psicológica, porque todas esas mujeres víctimas o con un duelo por salir de su país, no tienen dónde ir, ni los medios, a veces ni los recursos, pero siguen mandando a Santo Domingo, siguen estando pendientes de sus familias, y tienen ese duelo y nos sentíamos en ese dolor o en esa mitigación de que nunca se les había aportado con nada, por lo cual estamos dando ese servicio. También la asesoría legal, porque muchas de esas mujeres fueron víctimas de violencia y salieron corriendo de su país y tienen procesos abiertos. Otros quieren recuperar a sus hijos o hacer cualquier inmediación aquí en Santo Domingo, por lo que estamos ayudándole. Yadira, Carolina, quisiera tener más tiempo, pero como saben, esto es televisión en vivo y pues lamentablemente no tenemos. Pero sí, le queremos agradecer que vinieran aquí y pudieran dar ustedes mismas una información tan importante para la familia dominicana, los de aquí y los del extranjero.